En mi partida original Me costó tanto tiempo Conseguir tanto dinero Y aquí estamos consiguiendo DC PC Mira, 17 de otoño Cuaderno, bitácora A la próxima apuesta no pierdo Esperemos La boda, no, no, no Esperarse un segundo La boda, un segundo El juego se ha guardado, ¿no? El juego se ha guardado, ¿no? El juego mañana O sea, la boda mañana hay que hacerla El juego se ha guardado ya, ¿no? Voy a cerrar Esto mañana ya O sea, el domingo El domingo, el domingo Veremos la boda El domingo, el domingo Muy buenas Muy buenas a todos, chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un tema ¿Qué tal? ¿Qué tal sois todos? Hola Crazy, hola Álvaro, hola Gana Joss Hola Easy, Bitty, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tengo que comentaros un par de cositas, ¿vale? Son rapidísimas Hola Mari, hola Álvaro Crazy, muchas gracias por los bits Mucho marido para ti Y el chiste Tipical tuyo Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has llegado el tiempo? Bienvenido Hola Mari, hola Nanogos Quiero deciros una cosa Si notáis algo raro el ambiente Si oís cosas de fondo Os tengo que decir que estoy en casa de mi abuela ¿Vale? Todo tiene una explicación Entonces, si oís algo raro Si veis que el wifi no va bien Yo os lo explico ahora Y es que estoy en casa de... O sea, voy a estar hoy Y la semana que viene Como a las tardes en casa de mi abuela Entonces, os comento Rapi... O sea, he improvisado muchísimo Y estoy... Es que si vieseis mi setup ahora O sea, estoy en una mesita En una mesita de la cama En plan, en una mesita Que se pone al lado de la cama Estoy sentada en un taburete Un poco inclinada Y pues... Las cosas un poco apretujadas Entonces... He improvisado Porque no quería estar una semana Sin hacer directo Entonces, si me notáis que no grito tanto Si me notáis que me oís diferente Si notáis que soy en cosas de fondo Que sepáis que es Porque no estoy en mi casa Estoy en casa de... Pues de otra persona Entonces, con lo cual He improvisado muchísimo Y bueno, yo voy a estar intentando Hablar en plan a fula fuerte Para que si no sigan cosas de fondo Yo he hecho varias comprobaciones Al parecer No soy en cosas de fondo Pero... Pero... Pues si se oye algo Que sepáis que... Que bueno, que estoy en casa de mi abuela He improvisado muchísimo No estoy gritando mucho Entonces, creo que es que... Pues es por eso mismo, ¿vale? Entonces, lo siento muchísimo Siento muchísimo De verdad, las... Ahora te felicito, Cris Y de verdad Lo siento mucho Por las molestias Y... Y que si veis algo diferente Yo intentaré que sea todo normal, ¿vale? Pero si veis algo diferente Que sepáis que es por eso Cris Mediante otra vez Comentenla 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 ¿Qué tal estás? Eh... Hola Yo bien Estuve algo ocupado por el colegio Pero por otro lado La chica me gusta Dejo que sí ¡Qué bien! Oye Oye Soldado no caído Muy bien Me alegro un montón Pues a disfrutar De la morío Que se te inundan el chabolo No, no, no Eh... Oles hay que celebrarlo Ah, mira Por eso muchas gracias Cris De verdad Ostras, qué casualidad Os tengo que comer De mis abuelos Pues sí, sí, sí Hola, Ansela ¿Qué tal? Espérate Esto es mucho Agradecido eternamente Sí, bueno Es que aquí creo que todo el mundo Le damos Está... Tiene a Cris Como un dios Porque es que Cris La verdad que De verdad Muchas gracias Por dar tantas subs Agradezco un montón A Jopé No te preocupes, Mari No me preocupo Hola, Robert ¿Qué hacen? Hola, ¿qué tal? Pues bien Aquí charlando Diciendo que Que si se oye algo diferente O si me veis que Que... Pues que Si me oís algo Que no grito ni nada No penséis que estoy triste Es que estoy en casa de mi abuela Tampoco voy a gritar mucho He intentado que se oiga Lo menos posible Lo que viene siendo Como en la zona exterior De la casa Entonces eso Tú tranquila, Mari No te reyes Algún día no puedes hacer directo No, pero es que Es toda esta semana Entonces Yo ya sabéis como soy Con el streaming Entonces pues Me he apañado Y estoy en una mesita De noche Con el portátil O sea No me caben mucho las cosas Pero como es Como tenemos que jugar al Jam King Y al Star Duval Tampoco Tampoco Tengo Necesito de más ¿Sabes? Si fuese como antes Que streameaba la Switch Pues te iba a decir Pues mira No puedo streamear Pero Pero si puedo Tranqui Estoy acostumbrada a escuchar Cosas de fondo De las normales Vale, vale, vale Perfecto Pues Otra cosa Bueno Como obviamente No estoy en mi casa Voy a jugar al Star Duval Con teclado y ratón Que bueno Que a ver Normalmente la gente Juega con teclado y ratón Pero yo juego Con Con Gamepad Porque Porque Yo lo valgo Porque Soy Soy yo Soy muy pija Y Yo soy especial Entonces pues Igual hay algunos controles Que Pues igual Si me veis un poco tople Con los controles También es por eso Otra cosa Bueno Otro anuncio Hoy se viene boda Ah es verdad Es verdad Bueno Es que encima Nos quedamos un momento Súper emocionante Y es que nos íbamos a casar Con Abigail Ahora vamos a la granja Tengo muchas ganas Pero antes Quiero deciros una cosa Y es que De Nanyosu He caído He caído A ver La abuela de fondo Pero que dice esta chiquilla No, no O sea tengo Se supone que ellos no me escuchan Porque hay doble puerta Pero Si chillo 100% Me escucharán Mis padres Mi abuela Y todo mi vecindario Entonces Porque aquí se oyen mucho las cosas ¿Vale? Las paredes un poco de papel Entonces por eso Si me veis que soy algo de fondo Es normal ¿Vale? No os preocupéis Porque la semana que viene Bueno la semana que viene El domingo Ya estaré Ya haré directos de mi casa Pero esta semana La haré desde aquí ¿Vale? Si no O sea yo Estoy súper En verdad Estoy O sea es que estoy En un taburete Porque claro Si me pongo una silla normal Como que la mesilla de noche Como es más bajita Pues tenía que estar Súper mega encorvada Entonces estoy en un taburete Bueno Bueno Pero bueno Bien Cuando juego al Star Wars Y se me pasa Hola Marimonita Feliz domingo Hola patoons ¿Qué tal? Hola de cool Es cool Bueno No sé si sabéis a lo que me refiero He caído Pero sí Me he comprado El Kingdom Hearts Me lo he comprado Tengo que admitirlo Me lo he comprado Y he jugado Bueno He jugado muy poquito Porque El wifi No me llega A veces No me Es que a ver Os comento Mi casa es En plan A ver Como os lo puedo Yo tengo una habitación Donde es primeo Y luego tengo Otra habitación Que es Mi habitación Y a mi habitación El wifi No llega No llega Muy bien De momento Entonces No me la he querido Llega Pero no muy bien Entonces no me la he querido jugar Y Y no he jugado El Kingdom Hearts Lo que viene siendo Con internet Pocho He jugado Pues eso Con internet Al lado Y me va estupendo Tengo que decir Que el Kingdom Hearts Me va estupendo ¿Te has pillado el Kingdom Hearts? Me lo he pillado Me lo he pillado Buenas ¿Qué está pasando? Hola Dico Pues aquí charlando un poco La vida Me lo he pillado Hiciste lo que te dije Por Discord Si me pillé el escudo Deseché el bastón Pero lo de las preguntas Yo las preguntas Las he respondido Pues como A mi me dicen Yo lo más Me ha venido en ganas ¿Sabes? Y Y me he quedado en la isla No he avanzado Pero es que Me he tirado una hora En la isla Y vosotros preguntaréis ¿Por qué? Pues porque hay unos NPCs Al principio Que te dicen de pelear Y claro Al principio Pues no te sabes Casi ninguna habilidad Solo te sabes El de atacar Y saltar ¿No? Y que pasa Que todos me ganaban Bueno a la chica Le gané a la primera Pero Hay como unos NPCs Al principio Que te dicen de luchar En plan por los jajas Y yo decía Yo no paso De aquí Hasta que he derrotado A todos Y obviamente El más difícil Es el chaval De pelo largo Que no sé Que me da Que va a ser el malo Yo Tengo una intuición De que va a ser el malo Pues ese es el que más me cuesta Pero le gané una vez Y entonces ya dije Vale ya está Ya puedo pasar así De pantalla Ya que les tiene Academiza Aprovecho para desayuno Y vuelvo al rato Vale quichos Pues que te apreves Y te la que más Vuelto Vuelto Marica Pau Mariló El rey Che de Youngkin Va a despertar a todos Bueno por suerte Es por la tarde Y no es por la mañana Así que Si hay Si grito Pues oye No pasa nada Y viste lo que te dijo Hola ella ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tan de curioso Los DM desde el principio Son personajes de Final Fantasy De verdad Hostias No jodas No jodas En serio Hostia pues no lo sabía Pero en plan Son NPCs que no voy a volver a ver ¿No? En plan Están ahí En plan Como si fuese una comunidad De niños Y ya no los voy a volver a ver No sé por qué están ahí Imagino que Me lo explicarán luego Y me he quedado justo Después de la cinemática De Donald Diciendo que Que algo pasa Con el rey Que será Mickey Mouse Y ahí me he quedado Pero es que yo Ya cuando vi al pato Donald Estaba llorando Me parece tan bonito Disney Es que solo con Es que ya me estoy emocionando Pero solo con que aparezca Algo de Disney Y yo ya Lloro 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 Waka y Tido Son del 10 Y selfies del 8 Ostras Que fuerte Pero entonces Es como que Final Fantasy Se ha fusionado con Disney ¿No? Todo bien Gracias Pues igualmente Y a que sepas Que estoy en casa de mi abuela ¿Vale? Si notáis algo distinto Pues es por eso ¿El Minecraft va bien? Si Si Bueno Esa es otra Crazy me regaló el Minecraft A lo cual Aplauda Y Crazy De verdad Crazy Muchas gracias Mucho marica Paua Mucho marido para ti Agradezco muchísimo Y efectivamente El Minecraft me va bien Lo he estado probando Me va bien El tema es que bueno No tengo skin No tengo nada O sea Vosotros me tendréis que ayudar En ese tema Y de hecho Ha habido una Vtuber Que bueno Que ha querido organizar Como los juegos del hambre Y chonda Pues ya que tengo el Minecraft Pues le voy a decir A ver si quepo En el concurso Creo que no Porque no me ha dicho nada Ya se estrenaba el Minecraft Pero bueno No os preocupéis Que si no Pues jugaré Prontísimo el Minecraft Es que quiero terminar El Junking Y Minecraft Entonces A ver si lo acabamos Empezamos con el Minecraft Probaste el texture pack No lo he probado No Ey ya te voy a ser Totalmente sincera No lo he probado Pero es que no sé Cómo se pone Te he hecho una skin Lo sé Lo sé Pero cómo se pone O sea Tú puedes hacerme un vídeo De cómo se mete La carpeta Es que no sé Cómo se Cómo se Cómo se instala El texture pack Maslouba Y así aprovecho Para saludar A tu conciencia De Al mundo Loxi El Brian VT Ari Muchísimas gracias Por seguirme Es de tu marica Vuestra youtuber Española favorita Muchísimas gracias Por seguirme Marica Os quiero mucho Espero veros para mí El proteccionado De todos los streams Sí, sí Joder Pues no tenemos Minecraft hasta 2032 Es que no hombre Mira mi idea es Mi idea Es Como ya estamos Entre comillas Casi En plan Finalizando el Start of Valley Entre comillas Porque hemos hecho El 60% Diría yo Igual Le doy más Al Yankin Para ver si lo acabamos Porque A ver Si suerte Y bueno Y no está Kinga Pero es que he visto Su captura No creo que no está Kinga Pues he visto la captura De Kinga De que es el final Y bueno Espero Espero Yo es que Pienso que en una semana Si me esfuerzo Podría terminarlo No sé Es que no sé Por dónde voy Del Yankin Pero quiero esforzarme Para acabarlo Pues o esta semana O la siguiente Entonces Voy a darle duro Aunque Aunque eso suponga Pone en riesgo Mi salud mental Lo voy a intentar Yo por mi parte Te estoy haciendo Un dibujito Que estoy diciendo Lo más de lo perfecto Y adelante Me gusta como está quedando Voy a llorar Voy a llorar Me encantan los dibujitos Tío Tengo que imprimirlos Que además a mi madre Le encantan estas cosas Tengo que imprimirlos Y ponerlos como En la pared Cuando vaya a hacer streamings Que se vean en la pared Porque es que me encantan De verdad Me gustaría O sea La marica Marioneta Que me hizo ella La tengo en la habitación Y a todo el mundo Le encantó Me parece muy cookie Para instalar un texture pack Tienes que entrar al minecraft Entrar a la parte texture packs Hay un botón Para abrir la carpeta De texture packs Entonces Metes el archivo Comprimida y listo Muchas gracias Pues voy a hacerlo Y voy a ver Como mañana no tengo directo A ver si puedo grabar Un verillito Y lo sube a twitter Ah Esa es otra Ahora vamos con el starry Pero ya sabéis Que yo me enrollo mucho Porque en el film Le pasan muchas cosas Estoy muy activa En el twitter O sea Ya lo miro todos los días O sea No me diréis Que no soy una influencer De pieza a cabeza Ya soy una influencer Hecha y derecha Miro todos los días Twitch Miro todos los días Discord Miro todos los días Twitter O sea Yo ya estoy In Ya estoy On On internet Estoy internet En internet Full todos los días Así que Ahora estoy más activa En twitter Para que os decíais Que los tenía abandonados Pues ahora estoy activa Suele leer todos los comentarios De twitter Suele dar like Y tal Cualquier cosa Os vais a enterar por ahí Por suerte Tengo como un notificador De Tengo un notificador De En discord De si subo algo En twitter Así que Si no os enteráis O no tenéis twitter Pues discord Os avisa Porque podéis meteros En mi twitter Sin tener twitter Yo no estoy presente Que onda Todo bien Todo bien Yo no estoy Que tal Como estás Descomprimido Ah Descomprimido Vale Por cierto He cogido Y ahora para la vacuna Uuu Let's go Bien 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 Así me gusta Así me gusta Está bien Está bien A ver Que tal Te sientas Yo lo probé Mi texture pad No funciona Sin descomprimir Pues lo probaré Las dos Y voy a intentar A ver Si esta noche Pues Si esta noche Veo que puedo Porque tengo que hacer ejercicio Pues Voy a ver Si no me vicio Mucha El kingdom Heart Voy a ver Si hago un videito Para twitter De como se ve Bueno Haré un Un mundo Pondré Comedia land Y probaré El texture pad A ver que tal Ay que guay Eh Otra cosa Lo de los agua Es que son muchas cosas No se A mi me funcionan Pues puede ser Porque uso No Muy mal Ensalada No 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 tiene que ver Pues no sé Lo probaré En las dos cosas Hola Pato Kusensei Que tal Hola Fabián El agua Sigue sin funcionar Lo hemos mirado No me ni yo Este finde Y resulta Que es la aplicación En la que no va Entonces voy a intentar También Estos días Pues solucionarlo Pero no creo Porque tengo que estar A las tardes en casa De mi abuela Entonces Igual Estamos una semanita Sin poder arreglarlo De todos modos Pues lo investigaré Si puedo Vale Es que ya sabéis Que a mi me cuestan Mucho las cosas Ahora me voy a ir Adrián Muchísimas gracias Por seguirme Soy Marica Vuestra youtuber Española Favoreta Muchísimas gracias Por seguirme Marica Os quiero mucho Espero veros Vale Pues voy a beber agua Bueno Como estoy en casa No estoy Estoy en casa ajena Quiero deciros que no tengo mi termo Pero tengo una botella de agua Que la voy a usar Toda esta semana Para beber agua Entonces Quiero que la oigáis Porque es un sonido diferente Y os tenéis que familiarizar Con él Esto es como ir a la jungla Y encontraros con Un ser vivo Con el que tenéis que comunicaros Vale Pues tenéis que familiarizados Con este sonido Vale Entonces Voy a beber agua Pues se va a beber Agua Gracias por el Agua Sana es que Gracias por el Agua 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 No quiero decir Eso muy alto Es que la gente Sabe ser que Crazy Y lo que tenéis Y teniendo en cuenta Lo fuerte que me pego A la segunda Tengo miedo No te va a pasar nada Yo soy yo Confío en ti Confío en tu Inmunología Habré un videodito Sí Vale Hazme un videodito Pero creo que lo he pillado Yo lo voy a intentar Y ahora intentaré Hacer un video Hola ¿Qué tal? Buenas Hola Yongesculo Pan con queso Y mayetes También What? Hola a todos Hola Pancho Yongesculo Adrián Muchísimas gracias por seguirme Mari ¿Cómo soy tu? ¿Eres fallo la favorita? Muchísimas gracias por seguirme Mari ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi vitor ¿Favorita? Hola Neumari Pues muy bien Aquí que vamos a iniciar Esta ¿Vale? Ya 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 Rico sonido By the way Sí, sí, sí La buena botella de plástico Sí, es la botella Esta típica azul Eh, sí Lo, sí Eh, hola Buenas tardes Hola Pancho Ojalá llegue el momento En el que la gente No piense que estás crazy Sino que piense que estás con Ah, bien traído Bien traído Bueno, el ordenador Está tardando la vida en cargar Así que igual toca ver esto Desde la Switch Eh Es cosa Es cosa de mi internet O es cosa de O es cosa de tu ordenador Josu Me lo puedes confirmar Porque claro Como tengo Hay un wifi diferente No sé si me va bien Internet Que son muchas cosas Hola, hola Entonces me podéis confirmar Si es que yo no tengo Tengo un internet de mierda O si es tu ordenador En plan Si se ve bien Eh Bueno También puedo verlo Desde mi móvil ¿No? I think Bueno A ver Voy Del ordenador Vale, vale, vale Qué susto Qué susto Qué susto Ya solo me falta Vale Pues voy a ir abriéndolo Estar de vale Y ok Y os lo juro Que voy a estar Super tryhard En el yanking Porque quiero terminarlo Porque quiero empezar El minecraft ya Si lo lógico Lo combina Si lo lógico Lo combina Con un acertijo Porque el resultado Es erróneo Pero lógico ¿Quién es el rayo ¿Quién es el rayo McQueen? Si lo lógico Lo combina Con un acertijo Pero el resultado Es erróneo Pero lógico ¿Quién es el rayo McQueen? ¿What? Que estaban enseñándose Ah, entiendo Hostia Pero desde la Switch Se ve bien Porque yo he visto Como Me han dicho gente Que se ve un poco regular Imagino que es como El kingdom hertz ¿No? Que si tienes un internet decente Pues se verá bien Y si no, no Esto A la fiesta del estadio Sí Y Habemos boda Mi gente Habemos boda Entonces A ver No te preocupes Es que estoy acostumbradísima Porque sé que la gente Escribe pues un poco Como le sale el orto Así que No te rayes Hace poco Gracias Muchas gracias Yo lo veo bien No sé Perfecto Pues no sé A mí también me pasa lo mismo Es que la gente Igual No tiene un internet Un internet bueno Y pues por eso No pueden jugar Aquí en un gecho O en este Pero yo en la Switch También También me veo bien Y por cierto El Crunchyroll Lo pusieron gratis Una semana Bueno todavía Creo que sigue ¿Vale? Creo que quedan Cuatro días O cinco días Así que aprovechadlo Para ver el Crunchyroll Gratis En la Switch Que pronto se acaba El chollo De todos modos Ya se ha encendido Perfecto Vale pues A ver Habemos boda Os pongo un contexto Nos lo hemos currado Hemos batallado Hemos gastado sudor Esfuerzo en lágrimas Vamos Hemos ido a la guerra de Vietnam Le hemos dado regalos Todos los días Le hemos dado amor Le hemos dado cariño A una persona Que votasteis vosotras Que se merece nuestro cariño Y nosotros merecemos el suyo Hoy por fin Su amor y el suyo Su amor y el nuestro Serán uno Entonces Procedemos a ver La boda De La esposa De la futura mujer De Mari Oh Crazy Gracias por regalar Nos Mucho Para ti Muchísimas Gracias Crazy Gracias Como agradezco Gracias 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 Enhorabuena Son es que eres un comediante Comente en el amor Comente en la vida Comente en la arqueza Me gusta el sombrero De tu otra cuenta Si está chulísimo Me lo dio Me lo gané En el casino Venga Ah si Si quieres Podría enseñarte A configurar La iluminación Del juego Para que no tengas Que usar antorchas Y se vea todo Muy Clato No se puede hacer En las opciones Vale Vale Perfecto Me vendría muy bien Gracias Ella Es que soy Super noob En el tema De configuración O sea Yo he visto Muchos videos De minecraft Pero no sé Como la gente Se lo configura Ni nada Así que Gracias A ver Como Tengo Boda con la Abby Entonces Nos lo hemos currado Hemos en una guerra Vietnam Hemos Nos hemos trabajado Hemos macerado El cariño Para una persona Que supuestamente Merece nuestro amor No me digas Que nos hemos perdido La boda A ver No nos hemos perdido La boda ¿Verdad? Hoy es la boda Miércoles Y ¡No! No Nos hemos perdido La boda Me habías dicho Que nos había guardado Que nos había guardado Nos hemos perdido La boda Ay por dios Que nos hemos perdido La boda No me jodas No me fastidies No me habíais dicho Que nos había guardado ¿Cómo? 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 Espera Espera un segundo ¿Cómo? No puede ser Que fail No puede ser ¿Hay alguna forma De hackear esto? No puede ser No puede ser Hacemos un vídeo De la boda En youtube Y hacemos Como que pasó Pues habrá que hacerlo No me jodas Que fail ¿Qué ha pasado? ¿Qué he dicho? Tío Que se ha guardado La boda Por la cara Yo había cerrado El juego Por la cara Se ha guardado ¿Qué dices? No me jodas Tío No me fastidies Pero vamos a ver Empezamos muy bien Qué mala suerte Pero yo no lo había guardado Empezamos de nuevo No pasa nada En dos días lo sacamos X dente No, no Pero En serio Qué triste Qué triste No nos quieres mentir Pues nada Me regalo No te lo doy Por un espíritu No está bien No, no Pero escuchadme Esto está fatal Hostias Esperar Esperar En cierta boca Gritando Maldición O sea Esto es Lo más fe Que me ha pasado Hasta ahora En el canal Que encima Yo lo tengo Todo súper Mega organizado Y todo Se me ha ido A la verga Yo también estoy llorando Crazy Gracias por los bits Mucho, mucho Arigato Mucho 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 Tío No hay alguna Forma No hay alguna Forma Tío De verlo Speedrun O sea Pero no se guardó No entiendo Por qué se guardó Si yo no lo guardé Qué raro O sea No Voy a poner Voy a poner No, no, no Cómo volver Cómo volver Un día Atrás En Stardew Vale Tío Tendría que haberlo grabado Si es que soy gilipollas Tío A ver Partidas guardadas El juego Ves El juego guarda el proceso Cuando termina El día del juego Es decir Cuando el general se va a la cama Cómo recuperar Una parte Joder Joder No me Cómo regresar Un día en Stardew Vale Ojito Vamos a ver Vamos a ver cómo A ver si A ver si lo hackeamos De alguna forma Para que Volvamos un día antes Sí, sí, sí Yo quiero volver un día antes Vamos a ver un vídeo De un señor A ver A ver Qué tal Vale Qué gracioso Muchísimas gracias Por regalar Cinco subs Vuelta Volter Es un mal momento Para entregar El regalo de buenas Muchas gracias Por regalar Las subs Vuelta Volter Mucho Mucho Para ti Igual me va a quitar esto Estoy sudando Muchísimas Muchísimas Gracias Genanyos Lo agradezco Un montonazo De verdad Mucha marca Pao Mucho marilo Para ti De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias A ver si lo conseguimos Solucionar Tío Chuchu Madabaka Chuchu Madabaka Gracias Por lo que Es crazy Volto Deberga To Mucho marilo Para ti De verdad Genanyos Muchísimas Gracias Por eso Muchísimas Muchísimas Gracias De verdad Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias Mucho marilo Para ti El regalo De consolamiento Me da muchísimas Gracias Y enhorabuena A los que os ha tocado 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 Hola Pumuki TV ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenida Mira Que no sé Como Espera Vamos a ver Oh Dios Mío El tren del high Que Crazy Gracias Por regalar Unas Super Bueno Mucho marilo Para ti Muchísimas Gracias Agradezco A la Cadiz Conhorabuena A Sergio Anthony Al desguminante Comenten la vida Comenten el amor Comenten la repisa Vale Vamos a ver Ojalá Sería maravilloso Gracias por lo Gracias Mucho maravilloso Mucho maravilloso Para ti Vamos a ver Vamos a ver un vídeo A ver un tutorial Vamos a ver Vale 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 Sí, sí Quiero Esto está actualizado Porque estamos a 2 de febrero de 2022 Desde 2021 28 de diciembre A ver A ver Vale Vale O sea Todos Con papel y boli ¿Qué me pasó? Coge una flecha de estas A ver A ver Venga Vale Como este hombre Me trole Le echo la cruz A menos Ojalá Como este Eso sí Como este señor Consiga que vuelva un día Para ver la boda Se ha ganado mi corazón Y que es un día Perfectamente Para que Pues ya lo veremos Mira aquí está Día 25 6 de la mañana Me estoy moviendo Todo muy bien Pues supongamos Que en este día O en el día anterior Hicimos algo Que no nos terminó De gustar Y queremos cambiarlo Queremos regresar el tiempo Oye Lo de la boda Es que me parece muy fuerte Que no Me parece muy fuerte Muy fuerte Entonces a ver Vale Vale Me sirve Vale Vale No Vale Ejecutar Vale ¿Qué pone? Vale Bueno me la dejará Que la hará A nuestra carpeta De partidas O sea Como este señor Haga Que se me borre Todo el progreso Cuidado eh Bueno empezamos Con los hackeos No 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 Creo que no Vale Te recomiendo Que hagas una copia De seguridad Sí Haré una copia De seguridad Por si acaso Si haré un vacancy Sí Sí Oye Este señor Ha sido tan amable De decirme Que haga una copia Gracias señor Porque mucha gente Entonces lo dice Y luego Ah ha sido mal Mala suerte Venga Vale 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 Espera, eso es que no veo nada A ver Quedaos con la copla que luego os voy a... Esto es como un examen, os voy a preguntar Espera, eso es que no veo un pijo Vale 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 Ok Y solamente le borramos el... El old Y el guión bajo Vale Y ahí está Vale, perfecto Y ya quedaron nuestros archivos así Vale Ahora es tan simple y tan sencillo Como iniciar Como ir al juego Vale Abrirlo Vale O sea, tiene casi todos los logros el cabrón este, ¿eh? Este sabe lo que habla Vale 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 Igual Igual Quiero ser transparente Ya lo sabes Me parece estupendo que este señor Quiera ser transparente Me hace... Me hace sentir seguridad Vale Vale Para que no digan Oye Es que hiciste trampa Sí, sí, yo te creo Yo te creo Vale Y... 24 Vale Perfecto Y para que veas que no te miento Vamos a meternos... Te vi, no te miento Vele, te existe No, hombre No, no, no Eso, eso, así Este señor sabía que en un futuro Un hábito de hermanecante Tenía un problema con el estar de bala Y hice el estepidio para ti Ojalá Vale 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 Tengo que regresar Vale Eso me ha pasado muchas veces en la serie Ya ves que me han pasado errores Sí, sí Bueno, señor Yo lo siento mucho No he visto tu serie Pero a ver qué dice la gente Funciona Me había perdido en el evento Muchas gracias ¡Funciona con eventos! Ojo, ojo A ver A ver que me estoy emocionando Vale, entonces Cambiar nombre O sea Como funcione Yo me declaro Hacker Vale Perfecto Ya está Ya está Se supone que ya estaría Entonces Hora de la verdad, mi gente Me voy a Voy a abrirlo desde Steam Como este señor Por si acaso So take me back In time Vale Vale Stardew empieza por ese Aquí lo tengo Vale Stardew, vale Jugar Claro Pero es que este juego Yo lo he compartido De mi cuenta personal Espero que no Tenga nada que ver Marihacker No empieza por L Todo plays Es su habilidad definitiva De stand Volver en el tiempo Pues entonces Soy guío Literal Vale Os lo voy a streamear Por si acaso Por si acaso Vale A ver Se supone que el juego De ponerse Ya Hora de la verdad Mi gente Hora de la verdad Eh Hora de la verdad Vale A ver ¿Lo estáis viendo? Vale Sí Tengo miedo Eh A ver Vale A ver si funciona Uh ¿Habrá funcionado? ¿Habrá funcionado? A ver A ver eh A ver eh A ver eh A ver a ver ¿Habrá funcionado? ¿Qué pasará? Que mi estilo sabrá Uy 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 Que está cargando Uy Que tensión Por favor Qué nervios Sí, sí, sí Fue Sí Qué nervios Ha funcionado Ha funcionado Ha funcionado Ha funcionado No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ha funcionado Mañana es una boda No me lo puedo creer Estamos a martes No me lo creo Ha funcionado No Hay boda chavales Hay boda Hay boda Qué bien Qué alegría Y la máscada de Uy De venganza No, no, no Qué máscara Ole Qué funcionó Ole, 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 ole Qué ilusión, tío Que habíamos hecho hoy Sí Hacemos como Como el día de la marmota ¿Vale? Como si nada hubiese pasado ¿O qué? Seguramente He perdido cosas Del día anterior Pero me la suda Un cojón y medio De verdad os lo digo Me la suda Me la suda Ay, qué alegría Qué alegría de verdad Vale, entonces Señor Antes de hacer reset ¿Vale? Antes de darlos Con el palito ese Que tienen los de Black Men O como se llama La peli esta De Will Smith Antes de eso Señor que hice el tutorial Muchas gracias Por ser tan transparente Yo te creí Desde el minuto uno Confía En ti 100% Gracias Por salvar mi matrimonio Primero hombre Con smoke Novia con velo A no Y luego tijeras 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 Por salvar mi matrimonio Tío O sea Acabas de hacer Que el amor florezca Señor Muchas gracias Y coño Yo por tener las agallas De no rendirme Postrata Gracias Señor del tuto Oye por favor Pero que giro Los acontecimientos O sea Oye Está pasando un montón de cosas Sí, sí Menos mal que el doc Te dejó la máquina del tiempo Menos mal Menos mal Gracias por los beats Crazy Mucho malo para ti Pues mira que casualidad Que mis padres están viendo dark Que casualidad de la vida Dios Gracias al señor de tuto Sí Gracias por los beats Crazy Ok ¿Dónde está el truco? Vale Entonces Yo ahora vamos a hacer Como que Vale Entonces Vamos a hacer un reset ¿Vale? Todo está por el meme Sí Porque tengo una sub Porque el crisis es muy majo Yo me tengo que ir Que me han llamado el curro No Crazy ¿A qué voy a hacer? Ahora que vamos a tener la boda Crazy Joé Bueno Pues mucho mal Capau Mucho malo para ti Que se glitcha la Matrix Sí, sí Las gafas están un poco Ya me siento doxeado Se le hubieran las gafas Sí Bueno Vamos a dejar las gafas así Yo voy a hacer una copia de seguridad De mi memoria Vosotros no No tenéis que hacerlo Tío Es que cada vez que pestaño Mira se va para abajo Pero bueno No pasa nada Vale Entonces ahora sí Ahora Cojo El palo este Me lo pongo aquí Vale Vamos a imaginar Vamos a imaginar Que no tiene fondo ¿Vale? Entonces A ver Esperad Voy a ponerme las gafas otra vez Porque me está dando toque Ver que las Sang Aquí Venga A ver Ahí está Vale Mi gente Algo Vuestras últimas palabras Yo cuando vi que funcionó A ver A ver Yo cuando vi que funcionó A ver Voy a verlo yo Voy a verlo yo A ver Siete segundos ¿Qué es esto? Literal Soy maravillosa Vale Entonces Ya lo siento Cari Volve en 15 minutos Para casa De hecho Esta serie creo que se la regalé yo Fireda Indahol ¿Cómo le trato la vida a Mario? Hola Lisa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Escúdeme el nombre Otra vez Vale Entonces Vosotros No recordáis Nada Vais a olvidar Todo En 3 2 1 Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos Otra llamadas ¿Qué tal estáis todos? Bienvenidos Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal el fin de? Crazy Gracias por las Muchas gracias Mucho dinero para ti Muchísimas gracias Crazy Lira Me acuerdo de ti De hecho Te he dicho Que te has cambiado el nombre ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mari ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos ¿De cuándo tengo dedos? Hostias Hola Muy besas Que me acuerdo de ti Porque soy perro Y me desaparezco Hola Mari ¿Qué tal? Gracias por las Me acuerdo de ti Vale se me ha cerrado Starview Voy a abrirlo Starview Ad María Que es duro Tiene la punta roja Y se calienta Cuando lo tocas Exactamente Hostias No lo había escuchado En mi vida Ese chiste Es buenísimo Muchísimas gracias Por los Bates Crazy Volte Volte Mucho Para ti Hoy boda En esta No Mari Sí Hoy toca boda Lo dejamos El día anterior Vale Entonces Hoy toca boda Vamos a ver Vamos a ver A ver qué tal La boda De Abby Queda un día Eso sí Tenemos tantos más En la casa Puede ser Puede ser Y los saludos Oh joder Hola 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 Por cierto Al final Has decidido Que vas a hacer Primero voy a beber Agüita Es que sois increíbles Aquí está el agua Procedo A beber Agua Gracias por el Agua Ganayosu O sea Ganayosu no Agua Pues No te lo vas a hacer Pero al final Me lo he cogido En plan A mucha gente Le va mal Pero yo lo he jugado Y Increíble De hecho he jugado He jugado Miki O sea He jugado poco Porque yo tengo como Una habitación Para streamear Y otra que es mi habitación Donde llegan dos barritas De wifi Y no me la quería jugar Y entonces He jugado poquito Me he quedado donde Donald Va donde Miki Y pasa algo Y ahí yo ya llorando A mí es que Disney Me hace llorar Yo ya Cuando apareció Donald Yo ya estaba llorando Es que me encanta Disney De verdad Yo con cualquier cosa Me pongo a llorar Y entonces Como me va bien Pues nada Me parece mío O la botella se ve distinta Ah bueno Esa es otra Bueno os quiero comentar Que ahora estoy en casa De mi abuela Porque Oye bueno Voy a estar toda esta semana En casa de mi abuela Vale Entonces estoy streameando En una mesilla Entonces Estoy en un taburete En una mesilla de noche Streameando Y si oís cosas de fondo O si me veis distinta O lo que sea O los controles Que estoy usando los controles Del ratón Porque no me he traído El gamepad Pues que sepáis Que eso Estoy en casa de mi abuela He improvisado mucho Si veis que no grito tanto Y tal Es por eso Vale Esta niña va a estar aquí Ya forma del cel Y puedo ver los tríos De mar Me alegro Lira Vale Ayer por fin pasó La primera etapa De la historia Están en imposible Hostia Es que bueno No puedes decir Joder Tío Que hijo Que hijo de verga Ostras que casualidad Justo vengo de comer Con mis abuelos Joder Pues si que es casualidad Mi reloj está mal Si Está mal Y los saltitos Mierda Ya lo he dicho Maldita sea silla Los saltitos Eso Los saltitos Quiero Quiero A ver Me está diciendo Muchas cosas Los quiero Focusearme En los saltos Porque quiero Acabarlo En una semana O Dos semanas Porque quiero Empezar El minecraft Ya de hecho Había un evento Tipo juegos del hambre Me ha apuntado Pero creo que no me han cogido Pero en breve Lo pondremos De hecho me tenéis Que ayudar A poner los plugins Y eso Que yo no sé Epico Los emotes Si me encantan Ya probaste el texture pack No No sé ponerlo Tío Me tenéis que ayudar Tío Eso os iba a decir Yo no he podido Y otra cosa Ay mierda Ya lo he dicho Perdón 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 Ah si Que el agua No va mal No es de problema Del streamlash Sino de la aplicación Vamos a ver Si lo podemos solucionar De eso Qué casualidad Todo Yo por mi parte Estoy trabajando En un dibujo En plan muy detallado Ostras Qué fuerte Estoy deseando verlo Increíble 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 Me encantaría Me encantaría verlo Es que a mí Yo me gustaría Poner en la pared Donde hago streamings Todos mis dibujos Que además Eso a mi madre me encanta Todos mis dibujos Todo el feedback Y cada vez que los vea Emocionarme Ay lo he dicho otra vez Es que es muy difícil Neomari Perdón 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 Ella te ha hecho una stream Qué fuerte Muchísimas gracias Ella Joder Lo he visto En días anteriores Me tienes que enseñar Cómo ponerlo Porque yo es que No tengo ni idea ¿Eh? Me llamo Pero que hablas Que hablas Que hablas Bueno En fin Entonces Mañana Habemos boda Entonces No Entonces Vamos a tener Hoy Un día Tranquilito En el juego Y mañana No Mierda Yo cuidando mis palabras Para no decir la palabra prohibida Y Madre mía Perdón Perdón Para la palabra prohibida Gomen Gomen ¿Te gusta la agricultura? Sí Me encantan los juegos de granja Mari Si juegas de Minecraft En vez de minar Dirás Tiki 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 Mari Si juegas de Minecraft En vez de minar Dirás Tiki 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 ¿Por qué? No lo pillo Tres veces No pensé que fuera tan difícil Es difícil Perdón Perdón Para instalar el texto del par Tienes el de la manica Perfecto Muchas gracias Gracias a todos Por vuestra colaboración Es tremendo O sea Sois los mejores De verdad Sois los putos Mejores del mundo Se te ha inundado El chavo No Ya Lo he explicado Hace un segundo Que estoy En casa De mi abuela Voy a estar Así Una semana Así que Pido comprensión Si oís Algo Que No suele Haber De normal Que difícil Es Hablar Sin la palabra prohibida Ok Vale Vamos A Acariciar A nuestros Dulces Animalitos Ok Ok Vamos A Coger Trufas Cuando Acaba La Palabra Prohibida Me gustaría Saberlo A ver Que Ya lo probé No funciona Sin descomprimir Ay Mierda Lo he dicho otra vez Joder Perdón 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 Joder Perdón 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 Por decir La Primida Hostia Pues Pues Que iba A decir Pues Lo Lo Intentaré De las dos Formas A ver Que tal Debería Tener miedo El Bot Envió la información Por eso En un mes Del chat Nada Suele pasar A Cámaros Y Metralleta Y Y Y Y Y A la Mierda Esto Y Pedrico Muchísimas gracias Por seguirme Soy tu marica Twitter Española Favorita Muchísimas gracias Por seguirme Marica Te quiero mucho Espero que te voy a tomar aquí Ojo Perdóname por esto Toma aire Y Jajaja 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 Mucho marica Mucho marica Mucho marica Vale Pues creo Ya sé que hicimos el día anterior Creo que Creo que es Hoy es O sea Creo que Ya hoy Creo que hoy es El evento de Creo que hoy es el evento ¿Cómo se cambia? Vale aquí Creo que hoy Es ¿Cómo? Hoy es El La feria de Starview Valley Creo Entonces Efectivamente Hoy es la feria Entonces Mierda Creo que la cago O no No sé Bueno Como hoy es la feria Vamos a ir a la feria Tengo todos los animales ya Peteados Creo Entonces Tengo cosa Tengo Sí Yo creo que vamos a ganar la feria Como no la gane Va a ser una comedia Total Vale No 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 Vale Venga Vamonos Gracias por los bits Crazy Volte 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 Parece que la Twitch Tiene una opción De host automático Hostia Es de puta madre Apenas Apenas Entras Hostia Al streamer Es una buena forma De ahorrar tiempo Muchas gracias Por el host De verdad Agradezco a todos Los que me hacen host Te he espantado por ponerme el almuerzo Y su barco le llamo libertad Vale Entonces Esperemos ganar esto Porque Si no va a ser Muy lamentable A ver Ok Tenemos aquí Cinco trufas Y Un huevo sombre Por ejemplo Venga Voy a quitar ¿Qué es mejor? Leche XXL Va No Así mismo Venga Vamos allá Sí Sí Quiero que Sí Quiero que Le des caña Tope Confío En que voy a ganar No sé por qué Pero me da Que voy a ganar Tengo una extraña sensación En el cuerpo No sé Hola Futura esposa El año pasado Gané en todos los juegos Pues Amiga Yo he ganado En la vida ya Vale Porque el perro And gato Le dicen que La dinastía Es una persona Con poder No comprimido ¿Puedes dejar de decir cosas sin sentido? Mira Aquí hay otra gótica corona Wow Es la rueda Que es el más grande Que he visto nunca Pero O sea ¿Tú has visto mis trufas? ¿Tú has visto mis trufas? ¿Tú has visto mis trufas? Vale A ver Enhorabuena Con 1.199 De puta madre Son mil medallas Estrellas Con cuidado Ya tenía la sensación De que De que iba a ganar Así que No me sorprendo De mi Victoria ¿Quieres canjear así? Y creo que me voy a comprar Un espantapájaros Que me quedan pocos espantapájaros Y Uno ¿Qué me compro? Unos girasoles Tan bonitos Ahí está Vale Pues venga Nos vamos a casita Y nos preparamos para la boda Gente Nos preparamos para la boda Ganaste cuando te dijo que sí ¿Quieres salir de la feria? Sí quiero salir Vale chicos Bodorrio 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 Espérate Lo que voy a hacer Va a ser Voy a poner Voy a poner El espantapájaros Va a ponerlo A ver Lo voy a poner Vale Aquí hay dos Voy a ponerlo por aquí Entonces Va a ponerlo Creo que tengo al fin Pues no sé si no hace sentido Hay que decir Paradojas o cosas con lo que te van a confundir más No, no, créeme No soy tan tonta Por mí no te cortes Y cosas con sentido Vale Voy a poner el espantapájaros Aquí mismo Venga Y voy a vender cositas Porque Joder Es que es inrocinante Todo se hace tan Vale, venga Ya lo estoy pillando el truco al ratón Ah, igual hasta me acostumbro a jugar con ratón Mucho ojo O sea que tengo un Bueno, si no Vale, venga Esto lo vendo Esto lo vendo Vender, vender Ay, no Porque tenía que hacer aceite de trufa, ¿no? Bueno, no pasa nada Da igual Ah, no El aceite de trufa creo que ya lo tengo hecho Para mañana A ver, voy a verlo Que es que es pronto Yo es que a las 11 Yo no me voy a la cama Perdona que te diga Vale Quiero entrar aquí A ver, tenemos ya efectivamente El aceite de trufa está aquí Que se lo tenemos que dar Al alcalde Tenemos Kavi Perfectísimo Marica, entonces Siempre gana Abigail Yo he ganado, ¿eh? Ya he ganado ya O sea, voy en el año 2 Y ya he ganado Así que O sea Ya he ganado En la primavera le gané a Abby ¿Qué tal arruinado? Ya que os cuesta tiempo ¿Qué tal ensalada? Yo suelo prenderme los controles De un juego rápidamente Sí, yo Ya le estoy cogiendo el truco Al ratón y al teclado Igual me acostumbro Y ya juego con ratón y teclado A Camaru Bueno, le hemos saludado Creo que Le hemos dado guita, ¿no? Sí Vale, entonces Ahora sí, mi gente Habemos votado, mi gente Entonces Vamos a Contraer El matrimonio Junto con una persona Que nos ha Que Bueno, que ha votado al chat Hemos Ido a la guerra de Vietnam Hemos Derramado sudor Lágrimas Y sangre Creo que era así No sé Nos lo hemos currado Sudor, esfuerzo y lágrimas Nos lo hemos currado Llevo el momento Efectivamente Nos lo hemos currado Pico y pala Dando un regalo todos los días Demostrando nuestro amor Abriendo nuestro corazón Hacia una persona Que Yo creo Que nos merece Y viceversa Entonces Let's fucking go Vamos A hacer que su amor Y el nuestro Sean Uno Let's fucking go Contraer general Siento lo con movilidad Flechas de 0 Teclas numéricos Sí ¿Va a haber un evento? Sí Nuestra gran boda Justo no lo puedo ver No Crazy Bueno Lo voy a subir a YouTube Así que no te preocupes Venga Boda Habemos boda A ver Yo no sé Yo nunca he visto una boda En este juego No sé cómo será Vale Tú probas Esto se ha guardado Perfecto Camuy Muchísimas gracias por seguirme Te marica Te youtuber Española Favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica te quiero mucho Espero que te para aquí Algunas cosas Fue depositadas En el almacén del pueblo ¿Por qué? Que se ha depositado En el almacén del pueblo Vamos Hola ¿Cómo estás? Hola Payo Piperi ¿Y tú? Pues Nos has pillado justo De Bodorrio ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos has pillado justo De Bodorrio Así que vamos allá Cuando Mari llegó al pueblo Pelicano Nadie sabía Si encajaría en nuestra comunidad Pero de hoy en adelante Mari se da tan parte De la comunidad Como cualquiera de nosotros O sea que hasta que no me case Con alguien Yo no soy parte De la comunidad ¿Qué sectar es esta? Payo Piperi YouTube Muchísimas gracias Por seguirme Marica De youtuber española Favorita Muchísimas gracias Por seguirme Marica Te quiero mucho Espero verte por aquí Aquí está el agua Proceda bebé Agua Gracias por el Agua Álvaro Agua Me iban los novios Pero espera Espera Todavía no Todavía no Una tortilla con tema De huella Dios mío Amo Abigail Yo también A mí es un honor El día de hoy 17 de otoño El número no me convence mucho Pero bueno Poder unir a Mari y Abigail En sagrado matrimonio Let's go Ay Dios mío Y a sus padres Bueno Empecemos A ver Mari Abigail Como alcalde de pueblo Pelicano Y portador regional Del sede matrimonial Os declaro Mujer Y bueno Mujer Oh Que es la afortunada Yo Yo soy Pero Podéis besaros Que bonito Que bonito Let's go Mira la fiesta La fiesta Let's go Viva la novia Ahora sí Viva la novia Ahora sí Ahora sí La vida va a salir Adelante Ahora sí Ahora sí Ostras No me jodas Viva los novios Viva los novios Let's go ¿Por qué no tienes el traje de novia igual? Porque no me la he puesto O sea es que aquí o te la haces O next Oh Muchísimas gracias Por las subs Que en ayoso He grabado Mucho 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 Gracias Mucho 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 Gracias No me lo esperaba Para nada Muchísimas Adiós A 5 Let's go Mira tu casa Así ahora voy Muchísimas Adiós De verdad Muchos Beses De presión Para ti Alejo Muchísimas Gracias por seguirme Marica Estoy tú Española Favorita Muchísimas Gracias por seguirme Marica Te quiero Muchísimas Por aquí Ala Mi regalo De boda Joder Jamás Pensaba que me nos Hacen un regalo De boda Muchas Muchas Gracias Enhorabuena A los que os ha tocado Las subs Ahora sois comediantes Comentéis en la vida Comentéis en la boda Comentéis en la riqueza Muchas Muchas Gracias Me ha dado mucho Que no nos hayamos Perdido la boda Para ponér Dártelo Sí Ha sido Increíble Ha salido Estupendamente Como yo quería Soy yo Guaynubo Semolli Sí Sí Hace tiempo Ay Qué bien Pero el futuro Parece prometedor Let's go Pues mi gente Me declaro Mujer casada Vale A ver Hola La boda Ha sido maravillosa ¿Verdad? Mi amor Les está llamando Mi amor Bueno No podemos Subir antes De la granja Hora de trabajar Vale Voy a coger La miel de aquí Porque si no Qué bien Qué bien Pues chicos Volvemos a la granja Volvemos a la realidad Ay Ahora soy una mujer casada Tío ¿Quién lo diría? ¿Eh? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría?